En la cima De unos ojos Color oro en otoño Y la vi que debía ser un arma Y no temí por nada Entre historias cruzadas Un lunes de cama Me vestía En naranja Once y once Ya eras sirena Y la vi que disparó cien palabras Y no temí más nada Sobre ideas gastadas Los días escapan De tanto en tanto salto Sobre mis relatos Y cada vez que caigo Uno los retazos Nadar Nadar Y seara entre tus piernas Como Aquaman Y seara Y seara Aguaman 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 Gracias por ver el video